Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JSTP Hoy estamos aquí, en este juego donde podemos transformarnos en literalmente cualquier personaje Vean esto, están varios personajes marinos por aquí También está este templo oscuro, aquí está el gran maja que ya lo conocimos Hemos visto a varios personajes por estos lugares chicos Y el gran maja... Dios, el gran maja es majestuoso, vean esto Parece que está en modo de caza Se fue, hasta tenemos al Titanic por acá ¿En serio? ¿Alguien se puso al Titanic? Vean eso, es el Titanic también, que es casi igual de grande que Tebloop Si no, bueno Tebloop es más grande, pero igual el Titanic es muy grande Y ahí arriba chicos, veo algo, no sé qué es eso, vamos a averiguarlo justo ahora ¿Puedo subirme encima del Tebloop? Ok, aquí estoy bien, déjame subirme encima, ahí está ¿Qué es esa cosa? Chicos, ¿qué es eso? O sea, no sé qué es esto de aquí Vean eso, son como otras bestias marinas, ¿no? Parece que quieren entrar a este lugar Dice, ¿crees que deberíamos de rendirnos? Y el otro le dice 100% sí Creo que sí, están intentando entrar a esta zona Son monstruos marinos nuevos que todavía no conocemos Uy, y el mapa está muchísimo más grande Yo estaba cuando esto era una piscinita pequeña Ahora es un mar inmenso A ver si me puedo transformar en nuevas bestias marinas Chicos, es que vean estas bestias de aquí A mí los que más me gusta es el ningen, el gran maja y creo que ese sería todo El gran maja chicos, el gran maja es bastante bonito Y el ningen pues también Vean este coso, aunque tengo que quitarme la parte de arriba de mi cuerpo Me lo quito, ahora sí Soy un ningen literalmente Uy, pues se ve muy realista y todo Vamos a irnos atrás de esta línea de aquí En teoría si pasamos esta línea nos caemos Efectivamente, me acabo de caer Vean esto chicos, el ningen esta cosa Está muy realista y atrás mío viene The Blooby y el Titanic El Titanic que ya se hundió El Titanic ya se hundió también Uy, hay rocas gigantes por aquí De hecho creo que hay varias cosas por este lugar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Este es el límite? No, no, aún podemos seguir avanzando El mapa es bastante pero bastante grande chicos Hasta el ningen se ve pequeño a comparación de este océano gigantesco Creo que aquí termina No, todavía podemos seguir bajando Vean esto Aún podemos seguir bajando a las profundidades Aquí veo un barco todo oxidado Este puede ser que sea el Titanic Creo que sí Creo que esa cosa de ahí, el Titanic Hay como humo ¿Qué es esto? Son rocas que botan humo, ¿no? Qué raro Y aquí hay más rocas que siguen botando humo No puedo ver la superficie Estoy muy, muy al fondo Literalmente estamos navegando por el océano Siendo el ningen Chicos, esto está bastante épico A ver qué es lo que pasa aquí Tenemos aquí otras rocas que están botando humo Aunque ahora botan humo de color negro ¿Pero por qué? ¿Por qué botan humo de color negro? Uy, ¿qué es esto? ¿Es esta cosa? ¿Qué? ¿Este es el universo, no? Chicos, esto vendría a ser el universo ¿En serio? ¿Hasta el fondo del océano podemos ver el universo? Estamos muy, muy al fondo Aquí ya está muy oscuro Y este es el límite Ya terminamos el recorrido por el océano Pero chicos, hemos visto el universo Aquí está, vean esto Literalmente es el universo esta cosa Dios Qué aterrador Imagínense que realmente si navegamos hasta las profundidades del océano Encontremos ese universo Ojalá y no Ojalá y todo esto sea falso Ay no, ay no Hay mucha gente por aquí Son demasiados Me voy a quitar esto Ahí está el gran maja Me voy a transformar en nuevos personajes Como por ejemplo Tebloop oscuro Este Tebloop es como un Tebloop albino Pero obviamente lo contrario Es muy, muy raro de ver Tebloop oscuro chicos Yo me acabo de transformar en esta cosa Los compañeros lamentablemente no pueden transformarse Pero yo sí Me acabo de transformar en el Tebloop oscuro Aquí tenemos a un Tebloop normal Y soy muchísimo más grande que el Tebloop normal Soy muy, muy grande Chicos, no me esperaba ser tan grande O sea, el Tebloop oscuro es un millón de veces más grande Que el Tebloop normalito Me puedo comer el Titanic fácilmente Ey, se están saliendo del agua No se salgan del agua por favor A ver, a ver Ahí tenemos a un Tebloop Ven aquí Tebloop Quiero ver mi tamaño a comparación del tuyo Aquí hay varios Tebloop Pero no se dejan tocar Vean esto Parece que yo estoy cazando al otro Tebloop Es que es muy pequeño El Tebloop oscuro es bastante grande Yo no lo sabía chicos No sabía que esta cosa pues era tan grande Es gigante, literalmente gigante Si el Tebloop ya nos parece un animal gigante Pues esta cosa es el doble, el triple ¿Qué es esto? Tenemos aquí una pequeña base Una base, ¿no? Parece ser que sí Es como una pequeña base Y tenemos aquí tierra firme por fin chicos Pero no hay nada atrás de la tierra firme Solamente nada No hay nada Uy, vean las criaturas que hay ahí O sea, tan grandes que sobrepasan esa zona Deben de ser gigantes esas criaturas Ok chicos, me voy a subir por aquí con el Tebloop No, quería subirme ahí con el Tebloop Lo puedo hacer chicos, lo puedo hacer Quiero subirme ahí con Tebloop Para ver si es que podemos agarrar A las criaturas que están ahí al fondo Ese pescado si es bastante raro A ver, vamos a subirnos por aquí Con mucha tranquilidad No, no te caigas Ok No, va a estar difícil Va a estar difícil hacer esto No, otra vez me caí Es difícil manejarlo siendo Tebloop oscuro Vamos a ir siendo Jigs normal Jigs calvo A ver si es que conseguimos algo siendo Jigs calvo Si me meto al océano Me da un poco de cositas estar aquí Porque los animales son gigantescos Aquí sí tenemos verdaderas bestias marinas Vamos a ir al fondo A ver si es que podemos transformarnos En esas cositas de ahí Fácil y sí nos transformamos No estoy seguro Pero fácil y sí chicos Me voy a acercar Ya estoy casi cerca ¿Qué es esa cosa de ahí al fondo? Ah, es una roca gigante Gigante Pensé que era un animal monstruoso Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Puedo transformarme en ustedes? Me gustaría Pero no sé si puedo Ven estas cosas Son bastante raras, ¿no? Ay, no, cuidado A ver, voy a subir encima de esta cosa Puedo transformarme No puedo chicos De hecho ahí veo Una plataforma ¿Será para transformarme? Eh, voy a intentarlo Ok No Me fui Me fui al vacío Vean eso Hay una compañera Que también quiere hacer Lo mismo que yo Quiere transformarse En esas cosas Ok chicos Yo voy a hacer algo Que creo que nadie Ha hecho hasta ahora Y es explorar El océano Desde arriba Si es que en la parte de abajo Encontramos un universo Por aquí arriba Encontraremos Algo más No lo sé Pero me da curiosidad Vamos a ver Tengo que llegar hasta el fondo Chicos Lo malo de llegar hasta el fondo Es que Realmente está lejos No sé cuándo Voy a llegar hasta el fondo Ahí está Puedo ver el límite del mapa Pero ¿Qué hay en el centro? No hay nada Está vacío Chicos Estamos presenciando Los finales del mapa Y no hay nada Solamente Era un océano gigante Sin nada En serio Solamente era un océano gigante Y no hay nada más Acabo de ser estafado Chicos Siguiente criatura ¿Qué es esta cosa? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Es un Kraken Esto es un Kraken Pero Pero vean Vean El tamaño Que tiene Esto Creo que soy más grande Que Tebloop Creo que sí ¿No? No me digan que el Kraken Es más grande Que Tebloop Sí chicos Es casi del mismo tamaño Que Tebloop oscuro Obviamente Le gano en tamaño Al Tebloop normalito Aunque espérense Soy más grande Soy más grande Que Tebloop oscuro ¿Qué es esto chicos? A ver Vamos a meternos A las profundidades Del océano Y aquí estoy Es un Kraken Literalmente Que es más grande Que Tebloop oscuro Más grande Que el Gran Maja Sí Un poquito más grande Que el Gran Maja Aquí estamos reunidos El Lingen El Gran Maja Y el Kraken Y también hay un portaviones ¿Por qué? ¿Por qué eres un portaviones amigo? Chicos Vean esta criatura de aquí ¿Esa es la boca? ¿Lo que es? Es la boca No Ese es el pico Porque los pulpos Los calamares Tienen como un pico En esa parte Por ahí comen Vean esta cosa ¿Qué raro ¿Qué es esto? Es un Kraken Gigantesco Chicos Yo si algún día Me entero Que existe Realmente un Kraken De este tamaño No sé qué me pasaría Pero me daría Bastante miedo Entrar al mar Vean esto Las púas No son púas Son como pequeñas cuchillas Que tiene En los tentáculos Es una criatura Bastante alucinante El Kraken Muy grande también Porque es más grande Que Tebloop oscuro Más grande Que otras criaturas A ver, a ver, a ver Vamos a ver A otra criatura más ¿Qué es esta cosa? ¡Dios! ¿Qué es esta cosa, chicos? ¿Qué es esta cosa? Les soy sincero No me sé el nombre De esta cosa Es como Una mantarraya No lo sé Parece como una mantarraya Pero es más grande Que Tebloop Más grande Que Tebloop oscuro Se lo come Esta cosa Se come literalmente A Tebloop oscuro ¿Qué es esta cosa, chicos? ¿Qué criaturas Para más raras Que estamos descubriendo En el océano? No sabía que este tipo De criaturas existía La verdad Son criaturas Muy Muy Raras Y para algunos Seguramente esta criatura Es desagradable Porque parece como Una mantarraya Ahí está su boquita ¿Esa es la boquita? ¿En serio? Semejante criatura Para tener solamente Esa boquita de ahí Bastante pequeña Yo pensé que esta cosa Podía comerse A un Tebloop entero Pero no Con esa boca Lo dudo bastante Dudo bastante Que se coma Tebloop esta cosa Pero bueno, chicos Aquí tenemos A otra criatura Marina Gigantesca Más grande Que los anteriores Que hemos visto Y esta Quiera o no Es rara Pero me gusta Me gusta esta criatura Es como una criatura Prehistórica Chicos Vamos a ver A otra criatura más La ballena isla Valle isla Como quieran llamarlo Pero esta es una Ballena isla Hay ciertos Mitos Que dicen que Esto realmente existe O sea Hay una ballena Que está durmiendo Y arriba de la ballena Pues hay una isla Como esta ¿Se imaginan que sea cierto? ¿Se imaginan que haya Una ballena isla? O sea Tendrías una isla Que se mueve Ya bastante épico Tener una ballena isla Chicos Vean este coso gigante ¿Es más grande Que Tebloop? Yo creo que si es más grande Que Tebloop ¿No? A este punto Pues la mayoría Es más grande Que Tebloop Hemos visto Criaturas marinas Más grandes Que Tebloop Es en serio Pensé que Tebloop Era la criatura marina Más grande Pero no Apareció el gran maja Tebloop oscuro Y luego la otra criatura Que no sé que es Pero también es aterradora Aquí está chicos La ballena isla A ver Vamos a poner Ahí perfecto Creo que ahí está bien Ahí Chicos vean esto Literalmente si yo no me muevo Es como si esto fuera Una isla Hay una isla Aquí literalmente Esta ballena Se camufla A la perfección Como si fuera una isla Chicos Esas son Todas las criaturas En que me acabo De transformar Si me acuerdo De esa cosita Que también era rara Vean esto Es muy raro Esta cosa chicos ¿Qué es esto? Una célula Nada más Chicos Literalmente Me he transformado Ya en todas Las criaturas Marinas Que hay En este juego De todas Estas criaturas El que más me gustó Es esta cosa Esta cosa No sé que tiene Pero me gustó Y obviamente Que también El teblo Chicos Nadie Me va a decir Lo contrario El teblo Oscuro Es una criatura Majestuosa Me gusta Me gusta este monstruo Es bastante bonito Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo A este video Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima Tema